Hola, buenas tardes. Iniciamos una nueva serie. En este caso es SteamWorld Buil, un constructor de ciudades de la saga SteamWorld. Así que vamos con ello. Selección nuevo destino, puedes escoger diferentes ciudades, supongo. Vamos con la básica, ¿no? Nombre de ti ciudad. Tema por defecto, hay diferentes temas. Dificultad equilibrada, entiendo que sí. Con tutorial, historia y mapa minero aleatorio. Empezamos. La verdad es que hacía tiempo que no traía ningún constructor de ciudades, que es algo que siempre me ha gustado. Bueno, desde el Manor Lords, creo, si no recuerdo mal. Así que vamos a darle un poquitín a uno. Siempre está bien la gestión y tal de recursos. Un juego de... de Station. ¿Las ves? Mira todas esas estrellas. Allí viviremos en cuanto empecemos. Hay muchas. Hay muchas. ¿En cuál de ellas? En la que tú quieras, cariño. ¿Cómo llegaremos hasta ahí arriba, papi? Siguiendo mi plan, hija mía. ¿De qué estás planeando? Estoy aquí para poneros a todos a salvo. Es el único propósito de mi existencia. Menos mal que papi te encontró. Es bueno tener a alguien que nos cuide. Bastante. ¿Cómo nos ayudarás? Déjame que te explique. Hace mucho tiempo, una gran reserva tecnológica antigua fue enterrada. Tecnología que tiene el poder de hacer lo que necesitas. Enterrada muy abajo, en las profundidades de la tierra. Pero como ves, no tengo la habilidad de desenterrarla. ¿Esto no era el malo del... del de juego por todos? Sí, sí, los robots se nos da muy bien el trabajo manual. Pero no creas que será un viaje fácil, mi impaciente camarada. Tenemos que descender más de lo que jamás creería es posible. Y solo cuando lleguemos al mismo fondo del mundo, encontraremos el camino a las estrellas. Bueno, si no va a ser fácil, entonces necesitaré al segundo mejor robot al mando para asegurarme de que lleguemos allí. ¿Y ese quién es? Tú, por supuesto. ¡Hala! ¿Eso quiere decir que voy a ser un héroe como tú? Los héroes dan esperanza a la gente, ¿no? Y es lo que siempre me has aportado, cariño. Eso quiere decir que siempre lo has sido. Mira, papi. Lo veo, lo veo. El pozo minero. De acuerdo, amigos. Hora de trabajar. La ambientación de esta saga siempre ha sido, como podéis ver, de robots, pero con un tono del viejo este americano. La verdad es que es una saga bastante entretenida. Tiene tantos juegos por turnos de acción, tiene... El original era de picar, pero a los originales, si soy sincero, nunca ha jugado. Tendremos que concentrarnos para llegar a la tecnología antigua y escapar de esta roca. ¿Oyes eso? Algo ha servido. A lo mejor son las bisagras viejas de la accesorio del pozo. Las arreglaremos ya mismito. Más os vale. ¿Qué rías este? Si esto no funciona, será mi ruina. ¿Me oyes? Mi ruina. Lo primero y más importante es poner en marcha a esta ciudad. Esprime la zona en busca de recursos y gente que sude hasta la última gota. Pero es muy duro, señora. Hazlo y punto. Vale. Vamos a ver. Te mueves con las teclas de moverte. Pa, 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 pa. Y giras con los que están al lado de moverte. Vale. Nuestros trabajadores necesitarán un lugar para vivir, así que vamos a construirles unas viviendas. Asegúrate de que haya un camino que conecte las viviendas con la antigua estación de tren. Que es esta. Vale, perfecto. Vamos a trabajadores, vivienda de trabajador. Aquí. No hay tiempo de construcción, se hacen automáticamente. Camino. Vale, perfecto. Asegúrate de que hay un camino que los conecta. Muy bien. Trabajadores, cero. Una breve descripción del edificio. Generan mano de obra que trabajarán tus refinerías. También pagan menos impuestos que representan tu fuente principal de ingresos. Información operativa, necesidades en satisfacer, necesidades... Necesidades... Si surge cualquier problema se mostrará aquí. Satisfar las necesidades de los ciudadanos para hacer que la ciudad progrese y obtener beneficios. Al llegar al 100% puedes mejorar los edificios de vivienda siempre que hayas desbloqueado la siguiente clase de ciudadano. Puedes generar dinero y trabajadores. El dinero y los vaporetos que obtendrás si los mantienes contentos. Vale. Seis viviendas necesito, ¿no? Vamos a hacer... Por aquí también... Vale. Al satisfacer sus necesidades aumentará la población y tendrás más impuestos. En estos momentos tus ciudadanos necesitan una tienda general. Vamos a hacer... Realmente aquí. Has desbloqueado, Ito. Un nuevo Ito. Los nuevos Itos desbloquean nuevos edificios y nuevas necesidades de tus ciudadanos que deberás satisfacer. A ver... Taller de reparaciones. Vale. Aquí está bien. Perfecto. Estamos contentos, ¿no? Sí. Necesitamos madera. Y aquí hay madera. Para construir una ciudad necesitarás materiales de construcción. El silvicultor convierte los árboles en troncos que son necesarios para la construcción. He marcado un sitio para situarlo. Vale. Silvicultor. Vale. Perfecto. Los almacenes... ...como este, por ejemplo. Distribuyen los recursos por toda la ciudad. Si una refinería no está dentro... ...de la cobertura de un almacén... ...no pueden enviarle los recursos. Aquí estamos. Muchas refinerías necesitan recursos... ...de otros edificios para producir los sellos propios. La serrería usa leños para... ...hacer... ...tablas. Serrería. Pulsa tabulación para girar. Aquí está. El agua es esencial... ...para alimentar a los vaporetos. El agua de un cactus... ...se puede extraer... ...de los cactus locales... ...de un cultivo de cactus. Esto es decoración. Necesitamos más vaporetos. Toma dos también. Satisfacer las necesidades de los trabajadores. Dos de cinco. Aumenta la población... ...a doscientos. Bueno. No. Pues vale. Necesitamos tablas para construir más. Necesitamos... Necesitamos cuatro para la reparación. Y se necesita ciento veinte. Vale. Aquí va mi home al repartidor. Vale. Tala árboles y los convierte en leños. Cuanto mayor sea el nivel de fertilidad que tenga, más rápido los producirá. No tiene problemas. Lo que produce y cuánto está produciendo. Fertilidad cien por cien. Trabajadores quince de quince. Perfecto. Modificaciones de objetos. Aquí puedes asignar cualquier posible objeto que tengas. Y el mantenimiento. A ver. No hay. ¿Están generando dinero esta gente? Sí, está generando dinero. Igual. ¿Qué es esto? Hay que mirar más el mapa. Por lo que he visto. Cuatro mil pavos por la cara, ¿sabes? Vale. No me voy a tener que preocupar por la pasta en un buen rato. ¿Qué tal vamos de tablas? Tenemos nueve tablas, por lo que veo. Se ha desbloqueado un nuevo hito. Con esto podemos hacer un cultivo de cactus. Por ejemplo... No. No, porque me faltan tablas. Administración para balances. Ventana de administración. La ventana de administración se ofrece una visión general de tus recursos disponibles. Vale. Un número negativo implica que tu demanda es mayor que la producción. Aquí puedes seleccionar una lista para ver la tendencia del balance. Vale. Al seleccionar la pestaña de objetos verás todos los objetos que tienes disponibles. Nada. Perfecto. Muy bien. Necesitamos hacer cultivo de cactus. Para eso necesitamos tablas que no tengo. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Y me falta una. Le saca jugo a los cactus para hacer agua. Un recurso... De este polvoriento mundo. Entiendo que tiene que tener cactus, ¿no? Para adelante. Necesito una granja. Colocar campos. Ahí estamos con la granjita de cactus. Si construimos otra serrería podremos acelerar la producción de tablas. Vale. Perfecto. Dale. El carbón mantiene operativos a los vaporectos. Toda ciudad que se precie necesita un horno de carbón. Si todavía no lo puedes construir, construye más viviendas y satisfaz las necesidades. Correcto. También te digo que poco me falta, ¿sabes? Para construirlo. Eh... Vivienda. ¡Hito! Ocho de madera. ¿Y esto? Gemas. Que no sé para qué las quiero, pero bueno. Horno de carbón. Silvicultor, que vamos a necesitar otro. Un horno de carbón por aquí. Entiendo. Eso lo que quiere decir... Es que necesitamos otro almacén. Porque si tengo almacén que llega aquí, éste lo reparte para el resto. Perfecto. Vale. Cuando esté reparada la estación de tren, nos permitirá comerciar con otros asentamientos. También nos permitirá comprar objetos... En la tienda de objetos. Vale. Tenemos 170 trabajadores. Bien, bien. El profit es positivo del dinero que ganamos. Todo perfecto. Perfecto. Vale. Igual deberíamos ampliar también los trabajadores que tenemos. ¿Cómo se...? O sea, con una llega. ¿Qué pasa? Taller de reparaciones. Vale. ¿Pero cómo se ofrece este servicio a trabajadores tal...? No hay un límite de gente a la que pueda atender. Herramientas de objetos. Vale. Deporaciones. Parque. Interna, por ejemplo. Vale. Entiendo. Por ejemplo. Nada, solo es para que quede bonito. Perfecto. Sobra espacio ahí. Pues nada. Haremos más... Oye, por cierto. ¿El carbón? ¿Qué está en ello? Baja producción. Menos dos. ¿Por qué baja producción? Es lo mismo, ¿no? Es un silvicultor. Sí. Bien. Actividad 100. Tenemos su agüita y tal. Vale. Todo está en positivo y se puede distribuir a toda la ciudad. Vale. Pues lo que vamos a hacer es seguir ampliando esto, porque tenemos bastantes casitas. Perfecto. Nuevo hito. ¿Qué me habéis dado? Viviendo de ingeniero. Mira. Puedo... Ah, ah, ah. Satisfacción al 100%. ¿Qué os falta? Estación de tren. Dale. Ahora que esta vieja bicha vuelva a funcionar, podremos transportar suministros más fácilmente. Espera. Espera. ¿Qué es eso? Mira, mira esto. Alguien estaba escondido en las sombras. Ay, madre. No, no. No me he escondido. Estaba durmiendo. El tren está en marcha. Hola. Solo es un viejo robot oxidado. Puedo hacer que mi guardaespaldas lo eche. Sí. Señora, esa no es forma de tratar a un extraño. Encantado de conocerle. No quiero ser un extraño. Soy el comerciante. Esto es lo que hago. Pienso. Puedo ocuparme de todos sus intercambios. El tren me escucha. Pues parece útil, compañero. Bienvenido a bordo. Me uniré. El estruendo de la tierra me asusta. ¿Por qué no puedo recordar? Vale. La estación de tren. La estación de tren te da acceso al comercio. Te permite comprar objetos que aumenten la eficiencia de tu ciudad. Aquí también puedes establecer nuevos acuerdos comerciales. También puedes ver los intercambios activos. Tienda de objetos. Aquí puedes comprar los objetos y equipamiento para potenciar tu ciudad y la mina. Vale. Los objetos se actualizarán cuando el tren llegue a la estación. Vale. Más objetos de servicio. Más tres bonus en ciudadanos. Equipamiento minero. Bonus en la velocidad de excavación. Más dos envíos simultáneos. Este es el que más me renta, pero no tengo suficientes. Vale. Para crear un nuevo acuerdo comercial, elige el recurso que quieras vender. Vale. Ahora elige el recurso que quieras comprar. Modifica la cantidad que quieras recibir en el intercambio. Selecciona el botón para crear un acuerdo comercial. El intercambio se completará cada vez que el tren llegue a la estación y se repetirá hasta que lo elimines. Vale. Vale. Para poner en marcha el pozo minero necesitaremos los ingenieros. Pero aún quedan muchas incógnitas por despejar antes de llegar a la tecnología antigua que tenemos debajo. ¿Quieres decir que hay cosas que no sabes? Bueno, eso es sorpresa. Qué bien. Es poco probable que tengas más dudas que no pueda resolverte. Bueno, si ese es el caso, sabrélo todo. He estado escuchando un sonido extraño desde que llegamos aquí. Era casi como una canción triste. ¿Sabes qué podría ser? Eso confirma mis sospechas. Puedes oírlo. ¿Entonces tú también lo oyes? No, no lo oigo. Puedo sentirlo. ¿Y qué es? La ciudad que existía aquí dependía por completo de su tecnología. Toda esa tecnología respondía a la misma señal de control. La vieja señal. Eso es lo que estás oyendo. Vale. Podemos extender a gente. La ciudad está quedando pequeña. Debemos expandirlos. Hazlo. Necesitaremos más espacio para fábricas. Y lo más importante, casas. Aquí había muchos hogares antes. Ahora solo hay arena. Me pregunto dónde acabaría todo. Ahórranos tu incomprehensible paradería. En el paradería, pudo de oxido. Guarda espaldas, reunas a sus ayudantes y limpias los escombros. Sí. Uh, ampliamos. ¿Qué es esto? Pozo minero abandonado. Vale. Perfecto. Perfecto. Solo hace falta ingenieros. Eso lo hablamos pronto. ¡Pam, pam, pam! Vale, centro de tamizador de arena. Vale. ¿Dónde podemos hacer? Yo creo que por aquí está muy bien. Ahí está él con su tamización. Vale, perfecto. 10 de 10 de ingenieros. Vamos a poner un soplador de vidrio, que eso me sirve el roquecito, como por ejemplo este. ¿Qué pasa? Ah, que me falta madera. Vale. Y... Vamos a construir otro de estos. Pero por el medio vamos a hacer esto. Perfecto. Perfecto. Faltan tablas. Vamos a dar algo de tiempo. No, no. Vender no. Comprar herramientas. ¡Au! Pero sí. Voy a abrir el cambio. Oro. 20 de oro por 8.000 de dinero. Vale. Revolver. El equipamiento de guardia. Buen daño a distancia. De momento no me ha atacado nada. 4.000 pavos. Lo puedo reparar ya. Vale. Vale. Tengo el aguardiente por debajo. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Aguardiente. Vamos. Ahí. Perfecto. Y un solo. Perfecto. Cuando esté listo ya será solo. Lo mismo que esa reparación. Ya, no. No se puede. Bueno. Trabajadores disponibles. Menos 11. Rápido arreglamos. ¿Qué le pasa a esta? Vale. Entiendo. Perfecto. Vamos a darle algo de tiempo. Preparamos Ahí viene el tren Buen trabajo Ahora bajaremos a la mina Puso 2 para entrar en la mina Muy bien, lo hemos conseguido Deberíamos preparar algunas salas para nuestros mineros y ponernos a cavar Parece que la cosa está inestable, será mejor que cabemos despacito Desde luego, el planeta es cada vez más inestable, como Nutella Y cuando encontremos esta tecnología que estamos buscando, ¿crees que mi hija será capaz de arreglarla? El control de la vieja señal se cedió a los herederos de quienes vivieron aquí Y por casualidad se le concedió este peto tan valioso a tu hija Nunca dudé que fuera especial Desde luego, será mejor que vayamos a por cualquier pieza de tecnología que podamos... Venga, estará ahí en algún lugar oscuro Necesitamos pepitas de oro para montar nuestra operación Haz un cofre Haz clic en el cofre que hay junto al pozo minero para empezar Que cofre que hay junto al pozo minero No entiendo Este es el pozo minero Vale, esto Vale, la inestabilidad del planeta es peligrosa Si la ignoras se producirán derrumbamientos en la mina Puedes colocar pilares para estabilizarla Las zonas inestables se muestran con recuadros azules a rayas Vale Coloca un pilar Vale, colocado Los mineros se encargan de la excavación Vamos a preparar las salas El tamaño de esta estancia establece un número de mineros reclutados Salas de mineros Vale Salas de mineros Salas de mineros Coloca tres baldosas más para obtener Vale, un minero adicional Vale ¿Por qué no podemos hacer aquí? Ahí está Vale, ahora es como eran las baldosas Recultar mineros Hay que recultar un montón Vamos al uno Gente feliz por aquí Bien ¿Qué os pasa? Taller de reparaciones Vale ¿Qué? Camino pavimentado Fabricante de herramientas Oficina de inspector Vale Más decoraciones Pero tampoco es que me importe mucho Cabino pavimentado Entiendo que irás más rápido Pero vale herramientas Cambiamos Cambiamos Hay que comprar oro Como si no me lo mangan, hombre Vale Ahí estamos Ahí estamos Vale Ahí estamos Vale Nivel de satisfacción 100% Y tal Esto también está guay ¡Epa! Hay que bajar Vale Vale Has encontrado una beta de chatarra Autoriza la herramienta de excavación Para marcarla Me darán chatarra ¿Entiendes? Para explotar la beta de chatarra Necesitarás tener prospectores en la mina Los prospectores extraen recursos De las beta de recursos de la mina Y los suben a la ciudad Vale Sala de prospectores Vale Vale Subimos el piso de arriba Eso da un poco de bueno Vale Perfecto De momento vamos bien Tenemos bastantes trabajadores de ambos Ganamos bastante pasta Vamos a ir a la producción de herramientas Necesito chatarra Necesito chatarra Para fabricar herramientas La chatarra ya la estamos haciendo Esto llegará aquí De aquí va el de arriba Y ahí va aquí Perfecto Aquí de ingenieros En cuanto traigan Empezarán con ello Ahora deberíamos conseguir algo de ferranio Tendremos que mejorar Tendremos que mejorar nuestras herramientas de excavación Construir un fabricante de picos en la ciudad Y tomas ingenieros Bueno Se lo arreglamos rápido Vale Fabricante de picos Fabricante de picos Chatarra Y un fabricante de picos Que lo pondremos Por ejemplo Esto es una producción Así que me da un poco igual Lo podemos poner por aquí Vale Vale Vamos Cortos de chatarra Que hay que buscar más Piezas de repuesto Y picos Ya veo ya A ver dónde encontramos más chatarras ¡Vamos! Vamos al piso de arriba Lo del prospector, ¿cuál es? Ah, vale, nada Esto es algo básico Ok Una pregunta, si muevo esto ¿Aquí cabe? No, había que intentarlo Cabino pavimentado, no, piezas de repuesto Ferraño Fábrica de chapa Ferraño también, vale Reclutar un minero más Cuanto la primera pieza de antigua tecnología Vale, pues vamos a bajar Instalaciones, taller Extractor de chatarra What? Espera Hérrea Voy Fábrica de sécurité Vale, esto de chatarra De las metas de chatarra Recurso muy versátil Vale, pero Sí, sí, pero es que no entiendo Cómo se pone El tamaño de taller Es demasiado pequeño Sin más Vale, igual Quitas todo eso Estos dos siguen estando en negativo Pero bueno, es lo que hay Ahí hay ferráneo Estaría guay llegar aquí Entiendo que subiendo por aquí Y aquí debe haber alguna otra beta curiosa Estamos sacando súper poca chatarra Vamos a subir al 1 Opa Dos Estaremos beta de ferráneo Prospector Y aquí hay una beta de agua Vale, hemos conseguido acceso a las instalaciones taller Que nos permitirán construir máquinas Las instalaciones tienen distinta capacidad de maquinaria En función de su tamaño Si necesitas más capacidad de máquinas Aumenta el tamaño de las instalaciones Vale Vale Vale, 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 vale εί by Bien, vale, vamos a subir que da por la cara. No lo entiendo. Es que esto no lo puedo picar, ¿eh? Ahora sí. Tienes que instalarlo con un mecánico. Bueno, yo lo tengo que hacer solas de mecánico, ¿sabes? Nuestro mecánico ha llegado. Se instalarán automáticamente cualquier máquina que hayas colocado. Ahí están. Los mecánicos también repararán cualquier vaporetto o máquina que se haya podido dañar. ¡Pum! A funcionar. Pesada arriba... Buah, esto está muy bien, pero me da que no. Esto me lo llevo. Mayor velocidad de producción. Igual de agua estaría bien, ¿eh? Madera... Sí, yo creo que de agua... No, espera. Tamizador de arena... Cerrería... Cerrante de herramientas... Que tengamos más herramientas. Seguimos comprando herramientas, por lo que veo. He construido una fábrica de chapa. Pero bueno, eso ya será en el siguiente capítulo. Así que hasta entonces, cuidaos mucho y sobre todo, sed buenos. Adiós. Adiós.